Me voy a poner así La vida es muy corta, vamos a valorar el tiempo Vamos a pasarlo con caricia, no con llanto Que lo sé niña que me encantas y yo no te gusto Pero ya es hora de que alguien le cambie el final al cuento Vamos a estar con todos los que estuvieron nice Con los que siempre pues han dado la cara por mi Con los que me ven mal y no me preguntan que pasa Me dan todo lo que necesito sin dudarlo y sin pedir Mamá lo siento por no haberte salido perfecto Si solo sé que a ti y a mi padre os importo Que me callo y son muchas cosas las que he visto Como gente que se parte el tabique sin ser arquitecto Me río de esos precios caros Yo soy más de lo mío, de lo puro Me acuerdo cuando te decía si no te tengo pues me muero Y recuerda que a día de hoy si no te tengo es porque yo no quiero No veas como cambian las cosas en la vida Te van cambiando como lo hace la moda Que si me pongo chulo en este mundo nadie me para Y me de igual las amenazas porque ni la muerte me intimida Acostumbrado a meterla de tres como Barry Tengo colegas que a malas parecerían chusnorri Dirigiendo desde la banda como Sarri Si no me gusta te la lío y tranquilo no pido ni sorry ¿Qué raperos sois ahora? ¿Cuánto tiempo tenéis todo? Hacerlo tierno está de moda, al final me quedo solo Siempre a mano la pistola, toda la vida hincando el codo Pa' hacer el tema que más mola, me parecéis loro No sacan de la chabola, normal que se os vaya al bolo Habían si antes del corona y después cantantes a tono Voy por el sexto tomo, lo que dan este no toma No colecciono cromos, tiene mono, se emocionan, se mencionan Funcionan los coros, yo le paro el cora Le corto la cola y no innovan, mejora el globo Ayuda a tu madre, friega el suelo y recoge la ropa Quien le echa el polvo, bro, el plumero, saca la mopa Y me queda un tallao, en una doble moral Que me absorbe el morao, como un roble en los corales Yo torpento decorao, ansio golpe no esperao Entonces por qué la tao, a esos pobres hombres cao Yo, que odio al amao y ponte En que me fío a vomitar después de saborear tu postre No soy aire pa' juzgar al horizonte Precioso baile va a juntar sol y noche Vaya cóctel, y que le foquen Kaisukei no desenfoques, aunque sea el fin del folio Otra más con más pólvora, cargas todas en góndolas Me llegan de los mares del norte Revuelto, recuerdo, combates con crack en refuerzo Te cuervo por darle por el pastel La cosa va al revés, no lo ves más fácil Ahora en Liga, Santander y pa' regiona va el Brasil Que nos queremos, pero no nos aguantamos Que nos gustamos, pero ni siquiera pues nos vemos Porque cometemos el error de enamorarnos Pero nunca es tarde, por favor, cambiemos Que ya lo sé, que valgo millones Gracias a mis padres por darme estos genes Me acuerdo cuando me diste a elegir entre tú y la música Y ahora estás en casa, escuchando mis canciones Gracias niña, por cerrarme esa puerta Yo prefiero a la gente que me aporta Así que aunque te lo pida, no te des la vuelta Que quiero vivir la vida que es muy bonita Pero demasiado corta Voy a conseguir el sueño de ser cantante Y a borrarme todas esas ganas de verte No hace falta ser ladrón para echar el guante Que me hiciste daño, pero el doble de fuerte Viviendo esta vida a cara de perro Vendiendo la mula al precio del burro Que a esta vida hay que echarle morro Que hay muchos con coches, pero ninguno está tirando del carro Mientras tanto yo encendiendo el porro Que ahora ya soy libre, ya salí de ese encierro Siempre bebiendo con los míos en corro Haciendo cemento, sí, pero a base de barro No me cantéis vuestro tema, que vomito No me busques que yo no hablo, yo te mando al pinto Que he pasado mucha hambre y no me he muerto Por cabeza hay que comer sin darle importancia a quien cocinó el plato Ya no me bloqueo, jamás ro la presa Al primate en buggy siempre se le abre paso Esto nos ha tocado, ha venido por sorpresa Y tengan cuidado, nos damos un paso en falso No sé si estás pa' dar un golpe en la mesa Yo ruido y decibelio con el piqui amaso La costumbre mata al virus, está la mente ilesa Fumo y olvido, tan solo vido el ocaso Acuérdense que se me hace corto el viernes Y con tu gente, ven, pa' que te sientes bien No es nuevo, ya estábamos infestados Por dentro no nos pudren, esta peste de qué Plantéate, ven, hay que plantarse en frente de él El miedo que te cubre a diario no te deja ver Hermano, es duro, ya lo sé Ahora que valoras si en tu zona no pones un pie 24 horas a solas con tu mujer Con qué veracidad afirmáis que sois reales Yo dejo estas señales pa' traducirlas bien Le sangre los retales y casi le explote la sien Que nos queremos, pero no nos aguantamos Que nos gustamos, pero ni siquiera pues nos vemos Que cometemos el error de enamorarnos Pero nunca es tarde, por favor cambiemos Que nos queremos, pero no nos aguantamos Que nos gustamos, pero ni siquiera pues nos vemos Porque cometemos el error de enamorarnos Pero nunca es tarde, por favor cambiemos Por favor cambiemos Representando Con el kaiser en el doblado desde chico Mucho lave culo que yo lo acepto por fama Yo lo hago porque me llena La nevera no pero el alma si puta